Desde el 29 de enero al 14 de febrero, la Municipalidad de Punta Arenas abrirá las postulaciones para la realización de actividades para la nueva versión de los Talleres Culturales 2024. En esta ocasión, los talleres deberán ser pensados para personas mayores de 14 años, los cuales se podrán inscribir en las distintas ofertas culturales y recreativas que lleguen por parte de los profesores desde abril hasta diciembre. El alcalde, Claudio Radonich, hizo un llamado a los talleristas para que postulen durante esta semana. Además, el Edil aprovechó de comentar el enfoque que deben llevar los talleres. El año pasado, el año 2023, tuvimos 700 vecinos que se inscribieron en nuestros talleres. Fueron 33 desde arte circense, desde pintura, música, audiovisual, Coldplay, para todos los gustos. Y lo que buscamos finalmente, tal como lo hemos hecho desde hace varios años, que todas las personas que sean talleristas, que quieran postular algún taller nuevo, que lo puedan hacer entre el 29 de enero al 14 de febrero. Y es muy simple, tienen que ir a la página web de la Municipalidad, donde toda la persona que quiera presentar una idea de taller, lo puedan hacer de tal forma de completar durante marzo y ver finalmente cómo están las inscripciones. La idea de los talleres es que comiencen en abril y terminen en diciembre, totalmente gratis por nuestros vecinos. Lo único que pedimos es que tengan más de 14 años y sin tope de edad. El año pasado, insisto, fueron 33 los talleres, 700 fueron los alumnos que tuvimos, con galas de presentación en el primer semestre y en el segundo semestre, donde también dan muestras de lo que hicieron en todos estos rubros. Por lo tanto, la invitación es a los profesores y a las profesoras que quieran postular a un taller para presentarlo a nuestra comunidad, que lo puedan hacer durante estas próximas dos semanas, de tal forma de poder tener una gran oferta para nuestros vecinos, que sabemos que les gusta la cultura y que, sobre todo, quieren participar con estas actividades. Lo único que buscan es que, primero, lo pasen bien, segundo, que distintas áreas de la cultura y las artes también tengan una expresión que puedan aprender y darle vida también a este centro cultural que es nuestro pequeño GAM aquí en Magallana. Los interesados deberán llenar un formulario, el cual se encuentra disponible en la página web de la municipalidad. Recordar que cada taller debe tener un mínimo de 20 personas y contar con dos horas semanales de clases.